La historia de Lugar es un hombre extraordinario, con una fe impresionante, que empezó haciendo una capilla y acabó haciendo una catedral. Llevaba 60 años trabajando y haciendo esto, además con materiales de desechos, y sobre todo trabajando de sol a sol. Y esta será siempre la catedral de Justo. Justo desde el principio, tiene, digamos, la necesidad de hacer, a mi juicio, una obra para los pobres. Y quiere que ese concepto nazca de la propia construcción. Y entonces él no quiere cosas nuevas, quiere cosas viejas. Y bueno, en el fondo está de moda el reciclaje ahora, pero él lo inventa, bueno, lo inventa no, él lo utiliza 60 años atrás. Música 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 Música